Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, hermanos y hermanas como están el día de hoy Les venimos a platicar sobre algo que acaba de pasar totalmente inesperado y totalmente sorprendente Vamos a hablar sobre la skin oculta de esta temporada número 5 de Fortnite Battle Royale Sabemos que al final tenemos todo esto que no sabemos en esta temporada Que skin o que personaje nos va a acompañar en todo esto de acá atrás Todo esto es simplemente para el personaje oculto Y al parecer el propio Fortnite ya lo está revelando Y muchas cositas por ahí se están viniendo Así que les vamos a poner en este video bastante información propia de Fortnite Acompañado de una super imagen que les voy a poner aquí en estos momentos Porque está totalmente genial amigos Aquí la tienen en pantalla Así es amigos Al parecer llega Kratos O Kratos The God of War Juego, franquicia o marca de Playstation Es algo difícil de creer porque sabemos que pues esto si es de Play Porque llegaría de forma pues entre comillas gratis al pase de batalla para todas las personas Tanto de Xbox, Nintendo, PC, Playstation de todos lados Y recuerden que en meses anteriores se había hablado de que Playstation tenía tratos con Epic Entonces tal vez uno de ellos es este Y posiblemente tengan ahí un buen trato pues entre Playstation y Epic Games Entonces vamos a escuchar rápidamente el audio que están poniendo en Twitter Donde pues el propio como les comunico el propio Fortnite lo ha puesto Así que vamos a silenciar aquí la música rápido de Fortnite para que escuchen tranquilamente todos Informe de realidad 32 Nota mental No investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla Porque si no puede que descubra un par de cosas que no quiero saber Como, no sé Por ejemplo que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses Con sus propias manos en un arranque de ira desenfrenada Vamos allá Ahí lo tienen hermanos Lo que ha dicho Digo por lo menos para toda la gente que ha jugado algún videojuego de Gorgward Pues básicamente Kratos Pues ha eliminado precisamente a dioses De hecho pues él es un dios tal cual Entonces esto se pone bastante bastante interesante Una colaboración que yo creo que nadie nadie se esperaba De hecho hay mucha gente que empezó a tomar fotos desde sus Playstation Donde veían esta captura Y pues obviamente la gente empezó a decir que era mentira Pero de hecho está en trending topics, está en tendencia en Twitter Todo el mundo está hablando de ello Algunas personas importantes ya también lo están compartiendo Y el propio Fortnite Tan solo hace unas pocas horas Publicó este audio que acaban de escuchar Que recordemos que son los audios tipo teaser Digo en esta temporada no hubo imágenes como teaser Como pistas para ver que iba a haber esta temporada Pero recordemos que todos los audios eran presentando a los personajes del pase de batalla Entonces este audio nos está literalmente confirmando Que Kratos va a llegar de forma literalmente gratuita A este juego que yo creo que nadie se veía venir No sabemos si va a haber cinemática de presentación Si tiene que haber algo importante en la historia Todo toma un rumbo totalmente diferente hermanos Y aquí recordemos que de momento sería un estandarte De Kratos Déjenme quitar el código que ya saben Utilízalo amigos Pero es un estandarte Un emoticono poco común Un graffiti igualmente poco común Una pantalla de carga poco común Un traje que aquí ya es legendario Un envoltorio o papel para tus ítems de Fortnite Tenemos la mochila que igualmente es legendaria Tenemos un gesto integrado Que aquí no sabemos que pueda llegar a pasar O a suceder No tenemos ni idea Y tenemos lo que es el pico Que lo más lógico es que sean sus cadenas Que tiene pues alrededor de sus brazos O sus manos Increíble Increíble amigos Digo yo que he jugado casi todos sus juegos Me siento feliz Nunca pensé que este tipo de colaboraciones pudiera llegar Así que bueno Esperemos que sea totalmente un éxito Creo que son de las primeras colaboraciones Que tienen que ver directamente con algún videojuego Directamente Digo aparte de por ejemplo Borderlands Pero pues ya que sea Con un personaje exclusivo de una compañía Creo que esto se vuelve tal vez un poquito más complicado Pero que bueno Me da mucha felicidad que vaya a llegar Espero que todos lo disfruten Y para la gente que no conoce a Kines Kratos Les recomiendo sus videojuegos Es tal cual La portada y cara de todo Playstation Así que Se viene algo interesante Y ahora si me deja totalmente con el hype Hasta el cielo Para ver que pasa Y que sucede con el A lo largo de la temporada O al final de la temporada Así que de en parte esto es todo Yo soy Waza Y como siempre recuerda suscribirte Activar la campanita de notificaciones Para obtener ese tipo de información Y muchas cosas más Recuerda que en el canal tenemos Muchos más videos interesantes Como toda la colección de personajes Ocultos que están en esta temporada Que yo creo que es de lo que Más grande pues hemos hecho Vean por ejemplo aquí Todos estos personajes Y te explicamos como obtenerlos Así que date una vuelta Y revisa todo nuestro contenido Así que muchas gracias Cuídense y hasta la próxima ¡Gracias!